Gustavo Molina y Pelito Dazayuno, folcloristas de Patián Cuando la noche con su manto cubre el día Llega el recuerdo de esa noche y parranderas Cuando la noche con su manto cubre el día Llega el recuerdo de esa noche y parranderas Y a veces el hombre se desespera cuando recuerda lo más querido Y a veces el hombre se desespera cuando recuerda lo más querido Y así como estoy yo ahora mismo, porque me siento lejos de ella Ay, así como estoy yo ahora mismo, porque me siento lejos de ella Quiero pero no he podido, como hago pa' hablar con ella Si las veces que he querido siempre contesta la vieja Cuando la veo me dan ganas de correr Y dale un beso en esa boca tan bonita Cuando la veo me dan ganas de correr Y dale un beso en esa boca tan bonita No se si ella lo necesita, lo que si es cierto es que yo la quiero Porque cuando me encuentro lejos, yo la quiero Tener sequita y no me vale consejo Porque es que ella es muy bonita Y además de ser bonita Se consiguió un hombre bueno Y además de ser bonita No se te olvide que hasta en la Virgen del Carmen Siempre te cuida cuando yo me encuentro lejos No se te olvide que hasta en la Virgen del Carmen Siempre te cuida cuando yo me encuentro lejos Seguramente, porque ella sabe Que nuestro amor es puro y sincero Seguramente, porque ella sabe Que nuestro amor es puro y sincero Y como los dos somos buenos Libra de todos los males Y como los dos somos buenos Libra de todos los males Porque nuestro amor es puro y sincero Y es tan puro y sincero Y es tan puro y verdadero Que hasta los santos lo saben Y me dicen Ella no está Y son mentiras Porque está ahí Lo que pasa es que ella No gusta de mí Y a mí no me importa Porque la hija sí A mí no me importa ¡Gracias! 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 Gracias.